Hoy es 6 de octubre del año 2021, me encuentro en una localidad del departamento de Tolima. Recientemente una persona me preguntó si la consultoría ambiental valía realmente la pena, debido a que su visión estaba tensionada por la visión general que tenemos del país, en la que realmente muchas cosas no se hacen como se deberían hacer. Así que decidí grabar este video para dar mi opinión respecto a la consultoría ambiental, sin ser yo realmente un perito en el tema, pero sí con varios años de experiencia en campo. Comencé en el año 2010 con mi primer proyecto en el departamento de Caquetá, una caracterización faunística orientada a obtener la licencia ambiental para un proyecto de extracción petrolera. Fue un proyecto muy importante para mí, mi primera actividad orientada a la realidad de los licenciamientos ambientales en Colombia. Recuerdo mucho diferentes procesos de ese ejercicio, sobre todo el conocer la realidad del departamento de Caquetá y demás. La consultoría ambiental es un camino que podría perfectamente conducirnos a lugares extraordinarios, así como también a conocer realidades no tan benevolentes para algunas comunidades, poblaciones de nuestro país. Puede, como en todos los trabajos, ponernos en contacto con personas extraordinarias, así como con personalidades complejas, difíciles de maniobrar. Puede conducirnos a empresas en las que el profesional es muy bien valorado y respetado. Sus criterios son considerados como parte valiosa de todos los procesos, los que se encuentren enfrentados en el momento, como también a empresas en las que el profesional solamente será un empleado que debe ajustarse a las directrices determinadas por la empresa debido a que se le está pagando un salario. Esto podría pasar claramente, como en todos los trabajos. A todos los estudiantes de biología o de carreras afines, estudiantes de tecnologías que visualicen la consultoría ambiental como un posible futuro laboral próximo, en un futuro cercano, les diría que, claro, esta es mi visión personal, un juicio de apreciación personal que podría perfectamente ser divergente respecto a la visión de otros colegas. Les diría que sí vale la pena, que realmente en la mayoría de casos, nosotros como consultores nos enfrentamos a diferentes realidades ecosistémicas, llamémosle así, en las que podemos intervenir como agentes que toman decisiones en campo, que obtenen información primaria, que será la base para muchos procesos. Nos veremos diseñando o ejecutando planes de manejo ambiental para favorecer esos recursos. Claramente, este ejercicio nos puede conducir a lugares maravillosos, diría yo que es una línea de la biología marcada por los viajes cortos, generalmente cortos. Nos podría poner en contacto con esas personas que sin tener una formación académica podrían brindarnos enseñanzas increíbles, solamente como producto de una conversación. Es un estilo de vida, realmente es un estilo de vida. No sabes a dónde deberás ir mañana, cualquier empresa, cualquier fundación podría necesitarte para cumplir toda una gran gama de objetivos posibles. Sin embargo, es aquí donde nos enfrentamos a la realidad del país, donde finalmente se puede medir nuestro valor como agentes promotores de la conservación. Debido a que al enfrentarnos a la realidad y a tener que tomar muchas veces decisiones, listar los recursos presentes en un área para poder finalmente tomar dirección en función de favorecer esos recursos, es aquí donde tenemos que medirnos y donde realmente podemos identificar nuestro impacto en función de contribuir a la realidad del país. Así que si me preguntaran si pudiese devolver el tiempo 10 años, si volvería a seguir este camino, diría que sí. Realmente sí. Las consultorías ambientales han sido muy importantes en mi crecimiento personal y profesional. Realmente me han aportado un montón en función de esa madurez profesional, llamémosle así. Y definitivamente es un estilo de vida que me ha permitido descubrir muchas realidades del país y de alguna manera identificar también falencias en las que nosotros, como actores individuales, en la medida de nuestras posibilidades y en la escala posible, podemos intervenir y contribuir. Así que espero que todos los biólogos en formación y técnicos en formación cuenten con esta apreciación de juicio personal para que tengan una visión un poco más detallada de lo que podrían encontrarse y el mensaje será siempre traten de poner al servicio de las circunstancias todos los potenciales y aptitudes que hayan logrado desarrollar en la academia para finalmente hacer el mayor aporte posible a nuestra realidad nacional.